El flujo húmedo del Mediterráneo, ayudado por la presencia de aire frío en altura, dejará chubascos fuertes en litorales de la Comunidad Valenciana, con grandes acumulados. Algunos chubascos en las comunidades colindantes y baleares, estable en el resto. Continuará el tiempo estable en la mayor parte de España, salvo en el este-sureste peninsular, baleares, estrecho y pirineo, donde se registrarán precipitaciones. Notable ascenso de las temperaturas máximas en el extremo norte. Así, las temperaturas aumentarán en el extremo norte peninsular y notablemente en interiores del área cantábrica y norte de Galicia, descendiendo en el sureste peninsular y norte de la Comunidad Valenciana y, en general, con pocos cambios en el resto. Predominarán los descensos de las mínimas en la mitad norte peninsular y los aumentos en el sur. Pocos cambios en los archipiélagos. Seis grados será la temperatura mínima y la marcarán en Soria. La mínima más alta la tendrán en Las Palmas de Gran Canaria, con 22. La máxima, con 26, la marcarán en Sevilla. La máxima más suave corresponderá también a Soria, con 17. Saludos desde Valdepeñas, en la provincia de Ciudad Real. En cuanto al tiempo, bueno, de momento estable. 23 grados de máxima y 12 de mínima son los que se contemplan. Hay pocas variaciones para los próximos días, si bien el viernes, al menos en esta zona, podría llover algo. Bueno, pues nos hemos venido a un punto bastante histórico de Valdepeñas, porque es la calle 6 de junio, pero, en concreto, en sus aledaños, se encuentra la capilla, que se denomina de San Marcos. Si bien aquí es donde se celebra, cada 17 de enero, la festividad de San Antón, ya que este santo es uno de los que se encuentra en esta capilla. Esta zona se denomina Plaza de San Marcos, Plaza de la Independencia, que también rinde homenaje, por otra parte, a aquellos hechos históricos del 6 de junio de 1808. Pues desde la ciudad del Vino, les saludamos. Hasta la próxima. Se prevé que el área mediterránea siga bajo la influencia de un flujo húmedo mediterráneo, que dejará una abundante nubosidad y chubascos, afectando a amplias zonas, así como el entorno pirenaico y baleares. Sin descartar que lleguen a localmente fuertes y acompañadas de tormenta, en zonas de la Comunidad Valenciana, Murcia, Sur de Cataluña y Baleares, ni que se produzca de forma ocasional en otros puntos, con mayor probabilidad en Albacete y Cuenca, vientos de componentes de flojos en interior y moderados en litorales.